Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la audiencia número 11, que es sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. En primer lugar, quisiera agradecer al Estado Plurinacional de Bolivia por habernos facilitado las sesiones en esta ciudad y han facilitado toda la logística y quiero agradecer que hayan hecho posible que podamos tener esta audiencia, entre otras. Gracias. Quiero luego saludar a los representantes de la sociedad civil y también quiero saludar a los representantes del Estado. Vamos a dar la palabra en primer lugar a los representantes de la sociedad civil por 15 minutos, para que luego el Estado tenga otros 15 minutos, luego los comisionados harán sus preguntas y luego habrá un espacio para que cada una de las partes pueda decir sus comentarios finales. Entonces empezamos por sociedad civil, 15 minutos. Carlos Patiño provea. En Venezuela se generó una crisis de gobernabilidad a partir del 10 de enero de 2019, por el inicio de un segundo periodo presidencial de facto, luego de un irregular proceso electoral en mayo de 2018, calificado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como elecciones que no fueron libres ni creíbles. A partir de allí, la Asamblea Nacional, único órgano del poder público con legitimidad de origen, ejerció acciones para el rescate de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en enero de 2019 se registraron 2.573 manifestaciones, equivalente a 86 protestas diarias en todo el país. En poco más de una semana, desde el 21 de enero hasta el 1 de febrero de 2019, Provea y el Observatorio de Conflictividad registraron 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, más del doble de la cifra contabilizada para todo el año 2018. Además, 8 personas que habían participado en manifestaciones fueron ejecutadas en operativos realizados horas y días después de las manifestaciones. Entre el 21 y el 29 de enero, el Foro Penal registró la exorbitante cifra de 939 arrestos, de los cuales 77 de ellos fueron adolescentes. Las labores de orden público han sido delegadas desde el año 2017 a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, creadas como un grupo de élite para actuar, en palabras de Nicolás Maduro, contra el crimen organizado y el terrorismo. La FAES está entrenado para actuar con alta letalidad, ignorando los estándares internacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, característico de las tareas de seguridad ciudadana. Según monitoreo de PROVEA, durante todo el año 2018, el FAES habría asesinado a 205 personas. Marisabel Rodríguez, de Espacio Público. 2018 es el segundo año con mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de expresión registrados en los últimos 17 años. En enero de 2019 se registraron 69 casos, lo que equivale a tres meses de lo documentado entre enero y marzo del año pasado. Esto se tradujo en 131 denuncias de violaciones al derecho, la mayoría impedimentos de cobertura, detenciones y censura. De los 92 afectados, el 51% son periodistas. 12 programas de radio y televisión salieron del aire en seis estados del país, por presiones u órdenes directas de Conatel este año. 20 trabajadores de la prensa fueron detenidos por realizar cobertura. La política pública basada en la construcción del miedo busca impedir la circulación de información confiable. Junto a la censura abierta avanzan la inhibición y la autocensura. Tres bloqueos masivos se registraron en una semana. La estatal CanTV bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Periscope. A finales de 2018 se conoció extraoficialmente un proyecto de ley de ciberespacio propuesto por la ilegítima ANC. Con un enfoque de seguridad nacional, el proyecto no desarrolla principios sustantivos en materia de derechos humanos y propone la vigilancia masiva de las comunicaciones. Esta semana un dominio propuesto por la Asamblea Nacional VoluntariosXVenezuela.com fue manipulado por los proveedores estatales CanTV y Móvilnet para obtener datos personales y vulnerar la privacidad. Esta práctica de phishing se extendió a Gmail, Twitter, Facebook y Hotmail. Con la misma dirección IP se recopilaron accesos a cuentas de correo y redes sociales. Los datos de registro corresponden al Centro Nacional de Tecnologías de la Información, ente estatal responsable de los registros de dominio hasta fecha muy reciente. Los impedimentos en línea son una seria amenaza al único espacio de libertad en un ecosistema de medios mutilado y con poco alcance. Hoy es clara la relación de la libertad de expresión con otros derechos como asociación y protesta pacíficas. Levantar la voz alto y claro para proteger a quienes son perseguidos por este derecho es también contribuir a una vida digna en Venezuela. Juan Berríos Ortigosa, Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia. Ante la inseguridad alimentaria en un contexto hiperinflacionario que agrava la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, el Estado venezolano no ha diseñado ni implementado medidas idóneas, limitándose a dictar ineficientes regulaciones a precios y adoptar una política de subsidio directo instrumentada como control social, programa CLAP. En ausencia de datos oficiales, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia realizó en 2018 una encuesta sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, tomando como una referencia el cuestionario de la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Entre los resultados destacamos que 3 de cada 4 hogares reportó que adultos y niños alguna vez en los 3 meses anteriores, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre pero no comieron. 8 de cada 10 hogares reportó que adultos y niños dejaron de tener una alimentación saludable basada en poca variedad. Esto se ratifica con hábitos familiares. Proteínas como granos y carnes de pollo y res solo se consumen en el almuerzo y apenas en 8% de hogares. Según el monitoreo que realizamos la segunda quincena de enero, el salario mínimo de 18.000 bolívares solo alcanzaría para comprar kilo y medio de carne de res. Por otra parte, las parroquias de Maracaibo con peor situación son aquellas donde la caja CLAP se oferta con menos regularidad, evidenciando que su distribución no prioriza a las comunidades más precarias. Todos los hogares que alguna vez la han adquirido opinan que no contiene rubros suficientes para una alimentación adecuada. 12,8% reporta que al menos una vez algún alimento de la caja estaba en mal estado. Rafael Gordo defiende Venezuela. Desde el 2014, Venezuela sufre una emergencia humanitaria compleja reflejada en el deterioro del sistema hospitalario, la falta de medicinas y la desatención a los venezolanos. Tan solo en el Hospital Universitario de los Andes, al menos 18 servicios están paralizados. El presupuesto anual desde 2018 alcanzó apenas para 7.000 dólares, lo que alcanzaba para cubrir un día de funcionamiento. Además, la mortalidad en dicho hospital se cuadruplicó. Esto según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. En cuanto a las enfermedades crónicas, esclerosis y cáncer, se tiene que la esclerosis es una enfermedad de sistema nervioso padecida por más de 3.000 personas en Venezuela. De ellas, 2.200 eran reconocidas por el Estado venezolano y recibían el tratamiento directamente del Estado, porque el Estado se convirtió en el único proveedor de este tratamiento. Sin embargo, desde el 2016 no se le entrega este medicamento a estas personas. Lo que ha empeorado la salud de ellos, los han confinado a camas, a sillas de ruedas, o incluso los han condenado a la muerte, tal como ocurrió el 6 de febrero con la señora Ana Ogarte en Carabobo, una muerte que pudo haberse evitado si hubiese recibido el tratamiento a tiempo. Además, entre 800 y 1.000 personas concluyeron sus exámenes para el diagnóstico de esclerosis, pero no fueron incluidos dentro del programa nacional de esta enfermedad, por lo que no cuentan con un tratamiento y no está diagnosticado precisamente el tipo de esclerosis múltiple que padecen. En cuanto al cáncer, flagelo bastante conocido, 25.000 personas mueren en Venezuela anualmente. Y hay que contar que desde el 2016 no existen medicamentos para el cáncer en Venezuela. Defiende Venezuela, junto a la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple, ha presentado 20 medidas cautelares para personas con esclerosis múltiple. Además, se presentó una medida cautelar para una persona con metástasis ósea y se presentó un informe sobre la situación de salud de ellos. Por otra parte, Defiende Venezuela presentó un informe sobre el seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos, del periodo 2017-2019, que demuestra que el Estado no ha cumplido con ese programa, su propio programa, en un 80%. Génesis Dávila, Defiende Venezuela. Lo narrado por Rafael es absolutamente terrible, pero mucho peor es que esta situación se niegue y que, además, se rechace la respuesta humanitaria que ya está a las puertas del país. Hace un año, personalmente conocí a una de estas víctimas, a la señora María Monagas, quien reside en el Estado de Mérida. La señora María Monagas recibía su tratamiento, 12 ampollas anuales. Para el 2016, solo recibió 4. Y para el 2017, tan solo 2. Lamentablemente, su cupo de medicamentos otorgado a través del Seguro Social, se cortó, como en Venezuela, se cortó Cadivi para los viajeros. De la misma manera y de una forma administrativa, se maneja la salud de los venezolanos en nuestro país. La señora María Monagas solía tener una vida absolutamente regular. Ahora, la señora María Monagas, en las mañanas, tiene que esperar a que su esposo la traslade, cargándola desde la cama hasta la sala, y ella pasa el resto del día sentada en una silla, porque no se puede mover, porque su pierna se volvió tan pesada que parece un ladrillo. La señora María Monagas ni siquiera puede lavar los platos de su casa, ni tejer las bufandas que hacía para sus hijas, porque si se pinchan los dedos o se quema, no lo siente, porque así es ahora su vida por no recibir el tratamiento de esclerosis múltiple. Esta situación no solamente afecta a Venezuela, esta situación de Venezuela ha afectado a toda la región, y así lo ha demostrado esta comisión cuando el año pasado, a través de la medida cautelar 480-2018, otorgó una medida de protección a una venezolana que se encontraba viviendo en Panamá y que padecía de VIH. ¿Por qué razón? Porque es aún más peligroso vivir en Venezuela que padecer de VIH. Porque si se padece de VIH y se tiene tratamiento, se puede sobrevivir. Pero si se padece de VIH y se vive en Venezuela, solamente la muerte se puede esperar. Gracias. Alexis Ramírez, Escúbito, Derechos Humanos en Educación. La emergencia humanitaria compleja que sufre Venezuela ha causado un gran impacto en el derecho a la educación, el cual se ha materializado en millones de estudiantes que se han visto forzados a ausentarse o abandonar la escuela, una infraestructura física y pedagógica colapsada y la gobernanza escolar desbordada por los hechos, lo cual implica la pérdida de capacidad educativa del Estado. Es importante destacar que desde 2015 no se dispone de información pública oficial sobre la gestión de la educación. Así, 70% de los alumnos no asisten regularmente a clase y al menos 15% representa rezago escolar severo. En 60% se ha incrementado el abandono escolar, 15% por embarazo temprano. Según encuentras creíbles, existen más de 1.800.000 niños desescolarizados. La desnutrición se agudiza por un programa de alimentación escolar cuyas provisiones son irregulares, insuficientes, de mala calidad y de bajo contenido calórico. En 50% de las escuelas repuntan enfermedades endémicas, principalmente escabiosis, diarrea, parasitosis, a causa de la falta de higiene general en la escuela. Los docentes de educación básica no pueden cubrir el costo de la canasta básica y sus servicios de asistencia social en la práctica están inoperativos. Se estima que al menos 50% han migrado forzosamente por estas causas. Al menos 170.000 niños y jóvenes permanecen desplazados en una migración forzosa masiva no reconocida por el Estado. 95% de la infraestructura escolar presenta un alto grado de deterioro, sin servicios continuos, especialmente agua potable, ni mantenimiento. El déficit alcanza al menos 4.000 escuelas. 60% de las escuelas presentan un déficit de 30% de pupitres. En 50% de los planteles está comprometida la capacidad de los alumnos para lograr competencias en lectoescritura y razonamiento matemático, por deficiencias pedagógicas, desnutrición y procesos de evaluación desvirtuados. A 95% alcanza el déficit de profesores de matemática, física, química e inglés. 3. Abundante información de estas y otras violaciones se encuentra en el reporte de emergencia humanitaria compleja consignado ante esta honorable comisión. David Gómez, Aula Abierta, Comisión de Derechos Humanos de Luz. Desde la década del 2000 existe una política restrictiva contra la libertad académica y la autonomía universitaria, la cual se evidencia en varios planos. Uno, normativo institucional, a través de la creación de un sistema normativo interventor y sistema paralelo de gobierno universitario. Dos, asfixia presupuestaria de hasta el 99% que impide la educación de calidad, el desarrollo de la investigación, proyectos de investigación con presupuesto para un año de menos del equivalente de un dólar, la infraestructura mínima adecuada, la prestación de servicios estudiantiles básicos. Nada más, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Zulia para el 2019 es de menos del 1% de lo solicitado. Tres, criminalización de la protesta y discriminación contra universitarios. A, las fuerzas policiales, militares o grupos civiles armados, parapoliciales, violentas en recintos universitarios, siendo los casos de represión en la Universidad de Oriente, Nueva Esparta, de la Universidad Central de Venezuela, de ULA, Luz, la Universidad de Carabobo, entre otros muy graves. B, la detención arbitraria de estudiantes masivamente, inclusive ante la jurisdicción militar. C, decenas de estudiantes fallecidos en el marco de las manifestaciones desde el 2017. Luigi Guerrero y Juan Medina en enero del 2019. Profesores universitarios como Santiago Guevara, detenidos por expresar su postura crítica e incluso judicializados ante la jurisdicción militar. Preocupa altamente la discriminación y el asedio contra la dirigencia estudiantil universitaria, neutralizando la nueva generación política del mañana. Franklin Camargo hace dos semanas expulsado por criticar al gobierno en una universidad de tendencia oficialista. Marlon Díaz, a quien una decisión del TSJ le desconoció hace dos meses como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Cuatro, usurpación de funciones y competencias propias de las universidades. Desde el 2010, elecciones rectorales suspendidas. Desde el 2015, selección por OTSU de nuevos ingresos estudiantiles. Nombramientos de autoridades propias de las universidades por parte de autoridades centrales. Cinco, asedio del Poder Judicial y otros órganos del Poder Público contra las universidades, con más de 50 sentencias desde el 2010. Tres, la Asamblea Nacional Constituyente insiste en adaptar el pensio universitario al plan socialista. Nicolás Maduro insiste en conformar las milicias universitarias para la revolución. Por último, el contexto de la emergencia humanitaria compleja agrava la crisis universitaria, afectando a profesores, personales, estudiantes. La migración forzosa de ellos es alarmante, así como la deserción estudiantil, que supera el 40% en Luz, ULA, UC, UDO, entre otros. Sin universidades no hay democracia. Por último, solicitamos, se reconozca la emergencia humanitaria, se acepte la asistencia y cooperación de la respuesta humanitaria y no se antepongan criterios ideológicos a la salud y la vida de los venezolanos. Se entreguen a los pacientes con enfermedades crónicas los tratamientos requeridos. Se dote, necesaria, permanente y oportunamente, los hospitales en Venezuela para que puedan prestar un servicio de salud oportuno. Cese la represión generalizada y sistemática sobre la población civil, las restricciones y represalias contra la libertad académica, autonomía universitaria y prácticas de censurar a las universidades. Las prácticas restrictivas, directas e indirectas, para impedir el acceso plural a la información, el espacio e internet. Se diseñe, divulgue y ejecuten planes de emergencia, de estabilización de la escuela básica, para el goce pleno del derecho a la educación. Se provee a todo lo conducente para la realización de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes y que la CIDH haga una visita in loco a Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a los representantes del Estado venezolano. Tienen a su vez 15 minutos. Gracias, Presidenta. También quisiéramos, antes de comenzar, sumarnos a la satisfacción que da de estar aquí en Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador Simón Bolívar y aquí en Sucre, ciudad que lleva su nombre en homenaje a nuestro gran Antonio José Sucre. Para nosotros, motivo de especial satisfacción estar aquí durante esta mañana. Fíjense, no es posible hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela sin referirse a las medidas coercitivas unilaterales que han sido adoptadas contra el país y que han sido reiteradamente comunicadas a esta comisión. La propia oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha calificado que las medidas coercitivas unilaterales son aquellas medidas económicas adoptadas por un Estado para obligar a otro a modificar su política. La forma más común de estas medidas coercitivas unilaterales, según la propia oficina del Alto Comisionado, son los embargos, el boicot y la interrupción de las corrientes financieras. Además, esas medidas coercitivas unilaterales vulneran el derecho internacional, no solamente la Carta de las Naciones Unidas, sino también el artículo 20 de la Carta de la OEA, que de manera expresa dice, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este ventaja de cualquier naturaleza. Es importante que tengan en cuenta ese artículo, tomando en cuenta que los Estados Unidos es un Estado sujeto a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las medidas coercitivas unilaterales también tienen un impacto negativo siempre que se aplican sobre el disfrute de los derechos humanos. Ya eso lo ha establecido suficientemente tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, su Observación General Nº 8, el Consejo de Derechos Humanos en su resolución del 19 de marzo del 2017, la Oficina del Alto Comisionado en un estudio temático sobre los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, y el relator de las Naciones Unidas sobre repercusiones negativas de medidas coercitivas unilaterales. Es decir, está aceptado en la doctrina internacional que cuando se aplica una medida coercitiva unilateral, eso trae consecuencias en el disfrute de los derechos humanos en el país de que es víctima. Por ejemplo, el Comité de EDES ha dicho que las medidas coercitivas siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos y que originan perturbaciones en la distribución de alimentos, medicamentos y sanitarios, y productos sanitarios. Adelante. En el mismo sentido, la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha reconocido que siempre se producen estas afectaciones y que las principales víctimas, comisionada Margaret, son generalmente las clases más vulnerables, en particular las mujeres. Son las más afectadas con las medidas coercitivas unilaterales, los niños, los enfermos y los ancianos, así como los pobres. Las víctimas de estas medidas no son los lobistas que están en Washington, que están en Colombia pidiendo el bloqueo de cuentas contra Venezuela. Esos no les cobran en dólares. Las víctimas de estas medidas son los pobres que están en Venezuela y que sufren las dificultades de este tipo de acciones. Además, bueno, en el caso de Venezuela, como ustedes bien lo saben, ha sido siendo sometida una verdadera persecución por parte del gobierno de los Estados Unidos. Desde el año 2015 se han adoptado medidas coercitivas unilaterales. En el 2007 se prohibió el financiamiento a Venezuela a través de su empresa petrolera. En el 2018 se prohibió realizar operaciones con el petro. En el 2018 se prohibió las operaciones con oro. Venezuela produce oro, una de las mayores reservas de oro del mundo. Se ha pretendido prohibir que Venezuela venda su oro en el mundo para obtener los recursos que necesita para su economía. Y más recientemente se ha adoptado una medida que es en la práctica un embargo, ¿no? Donde se han congelado las cuentas y los activos de PDVSA en los Estados Unidos. Hay una persecución financiera para asfixiar la economía del pueblo venezolano que no puede seguir siendo ignorada en un foro que se tilde de defensa de los derechos humanos. Adelante. Algunas muestras de ese impacto. Recientemente el Banco de Inglaterra le tiene retenido a Venezuela 1.200 millones de dólares en oro. Esos 1.200 millones en oro, señores comisionados, equivalen a seis meses de la distribución de las cajas CLAP 19 productos alimenticios a seis millones de hogares. Con esos 1.200 millones de dólares. Y se dice desde ese país que hay una preocupación por la situación humanitaria de Venezuela. ¿Qué es cinismo? Adelante. Por ejemplo, otro ejemplo concreto. Pérdida de 20 millones de dólares, producto de la prohibición que tenemos en la práctica de hacer operaciones con el dólar y por hacer el cambio de divisa. Esos 20 millones de dólares, relatora, equivalen a tres años de combate contra la malaria. Es decir, medicamentos, laboratorio, prevención, vigilancia epidemiológica. Tres años que pudieron haberse cubierto con esos 20 millones de dólares. Adelante. Otro ejemplo. Bloqueo de 40 millones de dólares por concepto de un pago de electricidad que nos iba a hacer Brasil. Ese monto que pudiera estar en las arcas venezolanas, se pudiera utilizar para comprar el tratamiento para los 60.000 pacientes con VIH durante dos años completos. Adelante. Más recientemente, las propias fuentes estadounidenses reconocen que el bloqueo petrolero pudiera producir una pérdida de 11.000 millones de dólares anuales. 11.000 millones de dólares anuales. Eso equivale, por ejemplo, a 130 millones de dosis de vacuna de BSG, si nos preocupan los niños. O 60 millones de dosis de polio oral. O 140 millones de dosis de vacuna contra la disteria. O 16 millones de dosis para la pentavalente. Pudiéramos vacunar a la población venezolana por años con esos 11.000 millones de dólares que están retenidos en los Estados Unidos. Adelante. Estos impactos han sido ya denunciados por las Naciones Unidas. No solo por el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, informe que ha sido ignorado por algunos organismos. Adelante. Sino que más recientemente, las propias Naciones Unidas, a través de su relator sobre medidas coercitivas unilaterales, ha dicho que las sanciones pueden llevar a la hambruna y a la escasez de medicamentos en Venezuela. La ONU se ha parado firme y ha asumido una posición de defensa de los derechos humanos y ha denunciado el impacto que estas sanciones tienen sobre el pueblo de Venezuela. Incluso el New York Times, que nadie lo puede acusar de ser amigo del gobierno de Venezuela, ha reconocido que las sanciones adoptadas por los Estados Unidos, que parecían, que estaban supuestamente dirigidas a dañar al gobierno, están perjudicando a la ciudadanía de Venezuela. Adelante. Pero además, no se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela sin destacar cómo la Asamblea Nacional se ha convertido en el eje principal del golpe de Estado que está en desarrollo y que está siendo impulsado por el gobierno de los Estados Unidos. No solamente es el desacato reiterado a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sino en el risible y bochornoso acto de que un diputado se pare en una plaza pública y se autojuramente como presidente de la República, sino que además se ha derogado la Constitución mediante un supuesto ley de estatuto de la transición que dice que no va a haber elecciones nunca, sino en algún momento cuando ellos consideren que están dadas las condiciones para hacer elecciones en el país. Pero además, mucho más grave, es la participación de diputados en intentos de magnicidio en la insurrección militar, como es el caso del diputado Julio Borges, y los llamados abiertos. Se dice que en Venezuela no hay libertad de expresión, pero todos los días se hacen llamados abiertos a la insurrección militar. Allí, por ejemplo, ven una muestra del diputado Julio Borges, cómodamente desde Colombia o de Miami, haciendo llamados al alzamiento de las Fuerzas Armadas, siguiendo el plan del asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Adelante. Pero también no se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela sin mencionar las amenazas del uso de la fuerza militar, que están latentes. El propio presidente de Donald Trump, al día de ayer, ratificó que está dispuesta a una intervención militar en Venezuela en cualquier momento. Declaración que ha sido respaldada por el secretario general de la organización de Estados americanos, a pesar de las terribles consecuencias que ha generado este tipo de decisiones en muchos de los países de la organización de Estados americanos. Y más grave aún, más grave aún, desde la propia Asamblea Nacional, desde la propia Asamblea Nacional, se ha promovido la intervención militar extranjera en Venezuela. No se olviden, comisionados, que esa persona que está allí en esa foto recibió en tiempo récord, en menos de 48 horas, una medida cautelar de esta comisión para protegerlo. Y es la misma persona que pone en riesgo a todo el pueblo venezolano diciendo y promoviendo una intervención militar de los Estados Unidos en el territorio venezolano. Es decir, no es posible seguir discutiendo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela sin poner el acento en este tipo de temas. Y allí, antes de cederle la palabra al viceministro Andrés Eloy Ruiz, yo sí quisiera expresar nuestra preocupación por el hecho como en esta comisión reiteradamente venimos haciendo estas denuncias y parece que cayeran en saco roto, como se dice, en Venezuela. No hay referencia a estos hechos en los comunicados, en las 200 páginas del informe anual, en las 63 páginas del informe 2019, y además se niega por escrito la solicitud de audiencia que hace el Estado venezolano para debatir este tema. Yo creo que ha llegado ya la hora de asumir una posición de defensa verdadera del pueblo venezolano. Le doy la palabra al viceministro Andrés Eloy Ruiz. Va a tener que descontarme el tiempo. Gracias, Andrés Eloy Ruiz, viceministro de Educación y Gestión Universitaria. Buenos días, excelentísimos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero comenzar por dar contexto al momento histórico reciente y hacer unas precisiones sobre la relación universidad-estado y sociedad. Luego de la derrota de la violencia insurreccional en el primer semestre del año 2017, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, se logró la paz. La elección del presidente Nicolás Maduro Moros el 20 de mayo de 2018, con más del 67% de los votos, y su juramentación el 10 de enero de 2019, ha permitido garantizar la estabilidad política, sentar las bases para iniciar la transformación profunda del modelo económico y productivo, y avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Patria 2013-2019, que ya fue presentado como Ley de la República y que recoge los objetivos de desarrollo sustentable aprobados por la ONU. En este contexto, la acción política en educación superior mantuvo como línea impulsar la universidad popular y productiva, desarrollar el petro como mecanismo para la liberación de la economía de las sanciones internacionales, avanzar en la atención de las heridas de la guerra económica a la familia universitaria, colocar el conocimiento científico y la ciencia al servicio del pueblo, y garantizar en un marco de paz social el disfrute y las conquistas y logros alcanzados por la revolución bolivariana. En cuanto a la relación Estado-educación superior en nuestra República Bolivariana de Venezuela, el Estado lo integran el presidente, los ministros, el ejecutivo, las autoridades regionales, y también el Estado lo integran los rectores de las universidades públicas y privadas, en tanto y en cuanto tienen delegación y emiten títulos avalados por el Estado. La universidad juega un papel determinante, pues en ella se concentran las siguientes funciones, pensar y reflexionar sobre el país y la sociedad, generar conocimiento y soluciones a los problemas que le demanda la sociedad, y aportar en la formación de personas, con énfasis en la juventud, formación que implica tanto el desarrollo de competencias como de su politización propiamente dicha, usando los términos de Bobbio. Estas funciones las alcanza a partir de su integración a la propia sociedad y en el marco de un proyecto de desarrollo nacional, como expresó Barsaski. Eso genera contradicciones. Esta contradicción y esta confrontación, como hace 100 años dijeron los estudiantes de Córdoba, generaba unos dolores. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y ese era el mensaje de Córdoba a los hombres y mujeres libres de América. Más recientemente, Boaventura de Sousa Santos lo expresó en términos siguientes. Para mantener su identidad como bien común, la universidad tiene que transformar muchas de sus ideas del pasado. Entonces ya no va a ser una universidad, va a ser una pluriversidad. Pero eso no es todo. El ataque del neoliberalismo es tan grande que no estoy seguro de que eso no exija otro neologismo. La universidad tiene que pasar a la pluriversidad, pero para garantizar eso tiene que ser también una subversidad. De allí devienen fundamentalmente las contradicciones y conflictos de la universidad venezolana, entre una universidad que se impulsa, que se empuja y que se impulsa para que nazca, y una universidad que se ancla y se fusibiliza en lo viejo. En 2018, la revolución bolivariana ha seguido avanzando, ha seguido consolidando un sector universitario inclusivo, democrático, comprometido con la patria, en un clima de absoluto respeto a las diferencias ideológicas y de pensamiento. Un espacio plural abierto a todas y a todos para el beneficio espiritual y material del país, con cerca de 269 mil trabajadores directos, pudiendo decir que se benefician a más de 1,3 millones de personas si consideramos sus grupos familiares. Como valor principal del respeto a la pluralidad del pensamiento, se garantizó la paz institucional y la continuidad de las actividades universitarias. Como indicadores de eso, tenemos en inclusión y cobertura 2.859.020 estudiantes, que representan un crecimiento del 5% de la matrícula respecto al año 2017, y que implica un 92,22% de cobertura de la población entre 19 y 24 años. En cuanto al acceso, en el año 2018 se garantizó el ingreso de 501.203 estudiantes bajo las modalidades nacionales y focalizadas, que permite un hito de tasa bruta de transición de 98%. En cuanto a esa accesibilidad, la universidad venezolana se encuentra en 310 de los 335 municipios, lo que implica un 92,8 de cobertura nacional. Si bien hay algunos esfuerzos e iniciativas que a veces quieren negar esto, como esa tendencia que se llama de capitalismo universitario, que Boaventura Santo también relata. En cuanto al número de egresados, en el año 2018 se egresaron 243.693 personas, y esto generó un impacto en la sociedad, al punto que la población trabajadora con nivel universitario fue de 37,69%, un valor importante si se compara con el 12% de la región. La atención de los estudiantes se concentró en seis programas, transporte estudiantil, becas, comedores universitarios, atención de salud, aseo personal y apoyo. Finalmente, podemos expresar que la educación ha sido y sigue siendo un espacio de política pública de mucha importancia para nuestra revolución. Estamos felices de estar aquí dando este parte en un sistema que tiene diferenciación y diversificación institucional con respecto a todas las instituciones. Muchas gracias. Bien, yo soy bien estricta en el tiempo, así que se pasaron 30 segundos, así que después a Sociedad Civil les vamos a dar 30 segundos adicionales. ¿Les parece? Los mismos que se pasaron a aquel... Voy a pasarle ahora la palabra a mis colegas. Voy a empezar por el relator de Venezuela, el comisionado Francisco Guigure. Muchas gracias, Presidenta. En estos últimos años en la comisión hemos venido teniendo siempre diversas audiencias referidas al tema de Venezuela y han habido momentos donde determinados temas han tenido una mayor presencia. Por eso me voy a referir solamente a uno o dos que también de alguna manera es parte de lo que se ha comentado hoy, el tema de la salud, por ejemplo, el tema del acceso a la alimentación, a medicamentos, a tratamientos, etc. Creo que ya a estas alturas de todo lo visto y escuchado en estos últimos meses, existe claridad, el propio Estado reconoce que hay una situación, no importa cómo la califiquemos, de profundo desabastecimiento, carencia de productos de primera necesidad, de prestación de servicios básicos. La diferencia está, quizás, en que si nos quedamos simplemente en describir esa situación, que, como digo, es indiscutible, o el Estado lo explica o busca explicarlo fundamentalmente en estas políticas externas de bloqueo económico, asfixia, etc. La Comisión, cuando se pronuncia, normalmente se pronuncia sobre las situaciones de derechos humanos y la forma de resolverla. No hace un análisis político sobre las razones que puedan o no haber. Lo que nos importa son las personas y la situación existe. Los cuatro millones de migrantes de venezolanos, con los cuales nos encontramos todos los días en nuestros países, además de lo que la información diga, es la mejor evidencia de que las personas huyen en esta migración forzada de su país por hambre, por necesidad, por desabastecimiento. Y el primer deber de un gobierno es atender a su pueblo. Hay carencia, no cabe la menor duda, pero ¿cómo resolvemos ese problema? Comprendo, la Comisión Interamericana rechaza, lo estoy diciendo yo, pero es consenso entre nuestros colegas, rechaza cualquier propuesta o acción de intervención militar en Venezuela. Lo rechaza tajantemente. Pero, más allá de ello, si el Estado anuncia compras millonarias de armamento para proteger la continuidad y la defensa de su gobierno, quiere decir que algunos recursos hay, el problema es cómo se priorizan. Si se destinan a atender. Tenemos ya demasiadas medidas cautelares sobre hospitales, con niños que mueren, que nadie niega la situación, se discrepa en la causa, pero el problema existe. El problema de ese abastecimiento existe, la gente no se va de su país en las condiciones que se va caminando cuando tiene alimento, salud, etc. Entonces, más allá de discutir el diagnóstico, la pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo piensa resolver el gobierno esto? Efectivamente, los bloqueos económicos y esto no le dan los recursos. Bueno, ¿cómo se hace sin recursos? Y por eso es paradójico, y esta puede ser una buena oportunidad para escuchar una explicación, que se ofrezca ayuda internacional, que seguramente no toda tiene la sana y cristiana intención, pero se ofrece, hay necesidad y se rechaza. Por razones políticas, ideológicas, pero el pueblo sigue perjudicado ahí. Entonces, yo quisiera que nos digan cómo van a resolver este problema que lo venimos escuchando durante años y cuya existencia no se puede negar. Y por último, respecto a la solicitud de audiencia de oficio, desde hace algún buen tiempo la Comisión siempre concede a los Estados audiencias cuando las piden también. Lo que pasa es que el colocar una audiencia en un programa de sesiones y de audiencias depende del número de espacios disponibles, de la relevancia del tema, y como a cada país solo le toco algunos temas, la Comisión escoge aquello que le parece más relevante. En todo caso, no se molesten tanto por eso. Nosotros podríamos reclamar también los tantos años que nos rechazan la visita a Venezuela, la cual exigencia que reitero. Gracias. Gracias, comisionada Guiguren. Le doy la palabra ahora a la comisionada Marcos May-McCaul. Por favor, me permita si me vuelvo y mencionas el hecho de que no me gusta mi noticia mi noticia de la noticia de la BBC. También hablo con gente. Pero confío la BBC, así que no me acuerdo con ustedes. Y estoy seguro que todos los medios, incluso el gobierno de la noticia, sometimes, colores, news, but that's media, right? But I am, again, concerned about women. This is one of my rapporteurships. I will not even mention Afro-descendants who happen to be in Venezuela because that is too upsetting for me. What Ambassador and Permanent Representative of the OAS will tell you, he and I have been talking for over two years because I have been requesting a visit to Venezuela to talk to women there, women's groups, members of the government about women's situation. And then I added for my sister commissioner, now the president of the commission, Esmeralda, to come for children, so women and children. I said, what could be more meaningful? Then we would not get our news from media or from testimonies of people, when Israeli people would meet who have family there or who have left, right? It would be direct. And therefore, it would be substantial. And we can help and talk to the members of the government, the officers there, to see how we can assist in this situation. Alas, I am here. We never got a yes. We couldn't go. The commissioners also asked repeatedly to go, and we have not been allowed to go. The government has never agreed. Now, one wonders why. Why would the government, having difficulties, not permit a commission established to, with mandates to help in the human rights situations of people generally, not let us in, or let in the repertoire of women's rights and children's rights? This is all we ask for. And I'm still asking for it, because I'm persistent. I still ask for it, that the government permits my sisters, Miralda and I, to go to talk to the institutions dealing with women's rights, the health ministries, the education ministries, and people there. And then we wouldn't get our news from media outlets. Don't you think that is better? What could be wrong with that? I'm sure you can answer. So I expect an answer in that regard. But I find the response of the state in relation to university numbers extremely confusing. Because just using common sense, common sense alone, there must be dropouts because of the state of life. There must be. And I didn't hear the numbers of dropouts, but the increase in entrance. But that is, people live with hope, so they will apply to go to university, but can they maintain their attendance? But I get back, and I'm directing my statement to you, so I am asking again, let me in to Venezuela to talk to women and the government agents who deal with women's rights and children's rights for President Esmeralda. I hope you do it. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Me imagino que los demás colegas también quieren hablar. Sí les pediría que sean bien cortos, porque lo importante es que podamos volver a escuchar a la sociedad civil y al Estado. Entonces, le pasaría la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas. Bueno, creo que soy supremamente concreto. Simplemente para hacer una pregunta, porque sé los devastadores efectos que sí pueden causar las medidas coercitivas unilaterales en población vulnerable. Y son cifras que se impactan, las que nos han presentado el día de hoy. No sé si estén completas o si provienen de más países que las hayan ejercido. Pero si esto es así, es decir, si hay miles de millones de dólares que no hayan podido ingresar al gobierno de Venezuela, pues para sus políticas públicas, yo quisiera saber las razones concretas por las cuales se ha rechazado lo que han llamado la ayuda humanitaria. Y digo lo que han llamado porque no todos tenemos el mismo concepto acerca de esas ayudas. Simplemente para saber cuál es la razón para que se haya rechazado si se supone que tiene que ver con salud y alimentación para el pueblo venezolano. Me entiendo que ambos relatores quieren... Le pasó la palabra al relator de Libertad de Expresión, Edith Sondanza. Gracias, comisionada. Bueno, buenos días. Me voy a focalizar en algunos hechos concretos. Recuerdo que cuando el golpe al presidente Chávez, con razón, el gobierno de la época, digamos, denunció que los medios de comunicación no cubrían lo que pasaba en ese momento en Venezuela. Y la información que tenemos disponibles es que hoy en Venezuela los venezolanos no pueden ver lo que está pasando. Lo vemos los que estamos afuera y no los que están adentro de Venezuela. Me parece que el principio fundamental de una democracia es que la gente pueda elegir la fuente de información y acceder a toda la información completa. Voy a mencionar algunos datos que nos han llegado y que nos parecen de extrema gravedad. Detenciones de periodistas extranjeros, más de 18, de EFE, de Fran Press, de la televisión francesa. Detenciones de manifestantes y muertes de manifestantes durante las manifestaciones. La detención y prisión del periodista alemán Billy Six. Pedro Jaimes, que por tuitear y reproducir una página web sigue detenido. Los bomberos Carlos Barón y Ricardo Prieto, que por hacer una parodia han perdido todo el trabajo, han estado detenidos y demás. En cualquiera de nuestros países la parodia y el humor sobre los temas políticos es obviamente absolutamente libre. El bloqueo de Internet de todas las redes sociales en los momentos que hay manifestaciones o protestas. El uso de miles de bots que responderían al gobierno para asediar a la oposición. La falta de cobertura en los medios públicos y privados de televisión. De la actual situación humanitaria que vive Venezuela. Los episodios, las protestas y demás que se están dando y la discusión política que es del mayor interés público. El hecho de que periodistas como Miguel Rondón o el de mayor audiencia en la radio venezolana ha sido desplazado de la radio por presiones del gobierno a los dueños de la radio. Y todo lo que se ha visto acá de la represión universitaria. Entonces, nos gustaría saber cómo se va a salir de esta situación en Venezuela sin libertad de expresión y cómo se va a recuperar la democracia sin libertad de expresión porque estos son hechos que nos gustaría que nos dieran alguna explicación respecto a ellos. Gracias. Gracias, relator. Le doy la palabra ahora a la relatora Desca. Muchas gracias, presidenta. Bueno, junto con agradecer las informaciones recibidas que siguen hablando de una extrema gravedad que se intensifica para el pueblo venezolano y, por supuesto, expresar la solidaridad más profunda con su pueblo. Yo quisiera, en primer lugar, decir que los derechos de naturaleza de Desca que se han puesto sobre la mesa cuentan con un respaldo jurídico interamericano que sería muy importante contar con más y más información tanto oficial como de la sociedad civil sobre las actuales circunstancias que se dan en torno a la inseguridad alimentaria, al derecho a la salud, al derecho a la educación, a la libertad académica, porque las informaciones que estamos recibiendo son constantes y son cada vez más graves. Y quiero, en ese sentido, manifestarme como lo han hecho los comisionados y comisionadas en cuanto al acento que siempre pone el representante del Estado en las causas de esta situación, que ciertamente también nos preocupan en el mandato. Nos preocupa el impacto que esas medidas coercitivas y sanciones tienen en la situación. Y nos gustaría tener más información, como la que se nos ha ofrecido, pero más detallada, de no solamente cómo están impactando esas medidas, sino cómo el Estado de Venezuela está usando su presupuesto, sus recursos en general, para dar satisfacción a esta situación, respetando los estándares internacionales en la materia, no solo del sistema interamericano, también del sistema universal. Y en ese sentido, creo que para un pronunciamiento más profundo en esta materia que tampoco, como decía el comisionado Eriguren, es lo fundamental para la comisión, para la comisión lo fundamental es la gente y son los derechos de la gente. Pero sí sería importante tener más información oficial sobre el impacto que se está generando en relación con las acciones políticas y uso de los recursos sí disponibles y de otras fuentes que no están generando estas medidas coercitivas y sanciones. Hoy veía, no sé qué medio de prensa, que también se están recibiendo ayudas, no solo de Naciones Unidas o por vía de Naciones Unidas, sino de otros países que no son de la región. Esa información oficial, verás, que por supuesto esta audiencia trasciende, sería de capital importancia. También en relación con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública que esta situación amerita. Por otro lado, yo quisiera preguntar especialmente por una cuestión que me llamó la atención y que quisiera que la representación del Estado me explique sobre las milicias universitarias, en qué consisten, cuál es su alcance, su función. Y también aprovecho a solicitar información más detallada en cuanto a los CLAP, que entiendo están cumpliendo una función vital para muchísimas familias venezolanas y que amerita también una información mucho más detallada de cuál es el contenido de estas cajas, de cuál es, dentro de ese análisis general que estoy solicitando, la proveniencia de los fondos con los cuales se adquieren, la seguridad alimentaria que garantizan, etcétera. Y ya finalmente, y agradeciendo la paciencia de la comisión, son temas que lógicamente para el mandato están en primera línea de cada día de trabajo, solicitar que se dé respuesta a aquella solicitud de información que en conjunto con el relator de salud de Naciones Unidas hicimos, en el cual también solicitábamos realizar una visita conjunta que con muchísimo gusto llevaríamos a cabo con la comisionada Márgarez y la presidenta Esmeralda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Estamos un poco pasados de tiempo, pero voy a pasarles la palabra para que Sociedad Civil tenga seis minutos y medio y el Estado seis minutos. Hay que ser aquí tristos. Nos vamos a pasar un poco en el tiempo, pero me parece importante que ustedes puedan hacer sus comentarios finales y reitero que cualquier información que ustedes no alcancen a exponer en este momento nos la pueden hacer llegar posteriormente por escrito. Gracias. Primero, decir que la respuesta de la comunidad internacional es ocasionada por un fraude electoral en mayo de 2018 que devino a un gobierno de facto aferrado al poder que además viola derechos humanos. Cuando se habla de la Constitución es importante decir que se viene derogando desde 2016 cuando Nicolás Maduro trajo un decreto de Estado de excepción hizo normativas por encima de la Constitución. Luego un golpe de Estado a la Asamblea Nacional en 2017 por dos sentencias al Tribunal Supremo de Justicia que la propia Fiscal General de la República lo calificó de ruptura del orden democrático y luego al imponer una fraudulenta asamblea constituyente con una institucionalidad paralela. No hay que olvidar que actualmente cursa un examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por denuncias de crímenes de lesa humanidad por denuncias de asesinatos torturas y encarcelamientos por la población civil venezolana y donde además no se descarta verificar el literal K del Estatuto del Roma donde se habla de los graves sufrimientos a la población civil en razón de la emergencia humanitaria compleja que no es ocasionada por una situación de guerra ni de desastre natural sino por unas decisiones políticas. Finalmente decir que Nicolás Maduro ha demostrado no poder o querer resolver la crisis y por lo tanto miles de personas mueren o migran y la solución la crisis se resuelve con elecciones libres creíbles e inclusivas. Dando un poco la respuesta a la inquietud de la relatora Desca sobre CLAP bueno en el estudio que nosotros hicimos entre agosto y septiembre de 2018 en 800 hogares de las 18 parroquias de la ciudad de Maracaibo municipio de Maracaibo del estado de Zulia insistimos segunda ciudad más poblada del país que es una muestra bastante representativa de lo que puede ocurrir en el resto hay un tema relativo a la frecuencia con que se entrega la caja CLAP bueno apenas el 0,4% de la población recibe esa caja CLAP una vez al mes como supuestamente es que debe entregarse cada 15 o 22 días la mayor frecuencia es 3 o menos veces al año con un 37,7% 28,5% lo recibe una vez al mes y un 25,3% una vez cada dos meses es decir puede haber como de hecho hay un 89,7% de hogares que alguna vez han tenido la oferta la posibilidad de adquirir la caja pero la frecuencia es absolutamente inconsistente para dar satisfacción a las necesidades alimentarias de la población entonces además de eso tiene que ver con los contenidos la misma gente dice que no es suficiente para una alimentación adecuada la misma gente admite que el contenido de la caja en un 12,8% alguna vez un alimento estuvo en mal estado entonces creo que esas son cuestiones que tiene que revisar el estado venezolano para con respecto a ese programa porque en verdad para dar satisfacción en este caso una necesidad urgente de alimentarse de manera adecuada a la población venezolana el programa tiene que revisarse necesariamente con respecto al tema de las medidas coercitivas económicas y el derecho a la salud el estado señala que los años 2015 2017 2018 2019 sufrieron unas medidas coercitivas sin embargo en 2015 lo que ocurrió fueron unas medidas a unos funcionarios públicos que inexplicablemente tenían cuentas en otros países en dólares no era una medida en contra del estado venezolano como tal en 2017 2018 2019 que ellos señalan que ocurrieron esas medidas coercitivas eso no podría explicar el hecho de que desde el 2014 es que cuando comienza la emergencia humanitaria compleja el deterioro del sistema hospitalario comienza en esa época si nos atenemos a la escasez de medicamentos comienza en el año 2016 el estado tiene la costumbre de echarle la culpa a elementos extranjeros y se olvida por ejemplo que en el año 2016 Carlos Rotondaro asumió el instituto venezolano en los seguros sociales que era el ente del estado que entregaba los medicamentos para esclerosis múltiple y los cáncer que son donde hemos presentado medidas cautelares resulta que indicó que iban a llegar esos medicamentos nunca se entregaron esos medicamentos y posteriormente Carlos Rotondaro sale con una denuncia de haber desfalcado 100 millones de dólares si se hacen destinado únicamente esa cantidad para las personas con esclerosis múltiple eso ya ha garantizado como mínimo a cada persona en Venezuela 33 meses de tratamiento eso es algo que omite el estado y también el estado señala algo muy importante le preocupa que hayan bloqueado 1200 millones de dólares que pudieran haber destinado al tratamiento de VIH pero resulta que el estado se ha preocupado ahorita del VIH justamente porque la comisión dictó una medida cautelar a favor de las personas con VIH porque si no no creo que hubiesen importado respecto a la situación política mencionada por el agente es importante entender que esta misma comisión en el año 2018 determinó que el proceso electoral y el llamado que se estaba llevando a cabo no era ni justo ni libre y que se tenía que realizar un nuevo proceso para que de esta forma los venezolanos pudieran ejercer su derecho al voto los venezolanos en Venezuela no han tenido la oportunidad de elegir y los venezolanos fuera de Venezuela ni siquiera han tenido la oportunidad de registrarse en el registro electoral se estima que hay más de 4 millones de venezolanos en el extranjero y en los consulados y en las otras sedes diplomáticas se han impedido los procesos de registro teniendo como resultado que tan solo 100.000 venezolanos en el extranjero están registrados para votar la comisión determinó que en Venezuela existe una suspensión de facto de los derechos políticos y así se mantiene el deterioro del sistema educativo venezolano viene desde el año 2012 mucho antes de lo que de la aplicación de las medidas económicas contra Venezuela en lo que es la infraestructura escolar de las 4.000 escuelas que hasta ahora hacen falta el año pasado solamente se construyeron 20 escuelas no se han construido mucho más el 30% el 60% de las escuelas no tienen pupitres mientras se compran armamentos no hay dinero para la dotación escolar no hay dinero para el agua potable de las escuelas no hay dinero para la sanidad de las escuelas bien muchas gracias usted quiere agregar algo porque le puedo dar el tiempo y luego el estado tendrá si en realidad muy brevemente es que hubo varias preguntas de los comisionados en relación al tema de la educación superior simplemente quiero decir que el viceministro claramente dejó asentado que la educación superior en Venezuela se rige en base a el plan de la patria socialista 2013 2019 y en todo caso tiene como objetivos el cumplimiento de los objetivos de la revolución bolivariana sin embargo paradójicamente luego definían una supuesta educación superior inclusiva cuando está claro efectivamente como lo expresó en su exposición inicial que obviamente la educación está mediatizada condicionada justamente al cumplimiento del ideario de la revolución bolivariana de allí que surjan efectivamente casos de discriminación como el de Franklin Camargo que lo mencionamos tenemos varios casos de discriminación básicamente por razones políticas y además la intención y conecto con la pregunta de las milicias universitarias la intención de crear fundamentalmente distintas acciones como grupos de choque efectivamente que criminalizan la protesta y sobre todo que tienen como blanco al liderazgo estudiantil que fundamentalmente está haciendo crítica en relación al país que tenemos les podemos pasar por escrito algunas otras informaciones para responder las preguntas quería decir brevemente que después podemos porque de verdad ya estamos muy pasados en el tiempo disculpe le voy a pasar la palabra al Estado tendrían siete minutos porque ustedes se tomaron un minuto más ok perfecto gracias presidenta algunas reflexiones yo lamento tener que discrepar del relator país para nosotros este es un tema absolutamente relevante son vidas humanas que se están viendo afectadas por el impacto de ese tipo de medida decir que esto no es un tema relevante es difícil para nosotros comprender sobre todo con toda la preocupación que ha mostrado la comisión sobre la situación de me ha dicho que una de las razones para no considerar la audiencia es que se pudo haber considerado que el tema no era suficientemente relevante pero bueno más allá de eso usted también preguntaba cómo podemos resolver esto lo hemos planteado en diferentes audiencias ustedes tienen en sus manos la posibilidad los Estados Unidos es un Estado que está violando flagrantemente la carta de la OEA la declaración americana de derechos humanos y todos los tratados los pocos tratados que ha suscrito al imponer medidas de este tipo contra Venezuela otros Estados que son parte de esta organización como es el caso de Colombia es un actor principal del bloqueo contra Venezuela ustedes tienen jurisdicción sobre cada uno de esos Estados hacen comunicados dictan medidas cautelares convocan audiencias envían cartas la comisión tiene en sus manos los mecanismos para atender este tema el tema de la ayuda de la supuesta ayuda humanitaria es importante aclarar que el tema del bloqueo económico contra Venezuela no se limita a la congelación de recursos sino que tiene fundamentalmente bloquear las corrientes financieras Venezuela tiene dificultades para mover cuentas en el mundo les doy un ejemplo muy concreto la cuenta de la OPS está en un banco en Estados Unidos y para depositar los recursos que Venezuela necesita para comprar los medicamentos con la OPS no puede hacerse esa transferencia directamente a la cuenta de la OPS en Nueva York ¿por qué? porque el sistema financiero de los Estados Unidos lo impide lo bloquea hay que entregarle los recursos a un tercer país para que sea ese país el que envíe los fondos a la oficina de la OPS es una verdadera persecución criminal que se está haciendo que no es solo insisto la retención de fondos es cortar cualquier forma de que Venezuela tenga para poder acceso tener acceso a medicamentos alimentos y así por ejemplo se hablaba de los CLAP la comisionada 6 millones de hogares mensualmente eso es en promedio 24 millones de personas que en algunos casos se han visto también sujetos a este tipo de prácticas el año pasado finales del año pasado principio del año pasado el gobierno de Colombia retuvo en la frontera millones de cajas CLAP que venían a ser distribuidas al pueblo venezolano y prácticamente se perdieron por una decisión política del gobierno de Colombia el tema de la ayuda humanitaria nosotros estamos recibiendo cooperación de toda la agencia de Naciones Unidas seguramente nosotros podemos hacerlo pero también las agencias de Naciones Unidas ustedes pueden mostrar toda la información que se ha venido haciendo en esta materia solo un ejemplo el día de ayer se recibieron 933 toneladas de medicina en Venezuela ayer proveniente a través de la cooperación internacional con la OPS con el UNICEF con el Fondo de Población con Rusia con China Venezuela es un país que está haciendo uso de todos sus mecanismos de cooperación internacional para tener acceso a los medicamentos que requiere para su para su población así que no es un show como el que se pretende hacer con la frontera fundamentalmente la frontera de Colombia con una supuesta ayuda humanitaria que no se corresponde efectivamente como bien lo decía el comisionado con los términos de una ayuda humanitaria Venezuela de ese país en todo caso lo que requiere es que cese estos mecanismos de persecución que hay contra nuestra economía y que nos impiden poder hacer las compras que libremente todos los países hacen en el mundo el tema de la libertad de expresión le diría el relator con el debido respeto que hay mucho fake news en relación con Venezuela usted por ejemplo dice que los venezolanos no se enteran de lo que pasa en el país aquí hay una foto lamentablemente no la tengo allí de la persona que lidera el golpe de estado en Venezuela ampliamente cubierta sus actividades por medios de comunicación nacionales e internacionales hay mucho fake news sobre Venezuela como el supuesto proyecto de ley de la asamblea nacional constituyente que lamentablemente usted también retuitió en su cuenta dando como cierta una denuncia de un proyecto que no existe no ha sido presentado nunca de manera oficial en esa institución del estado venezolano entonces y el tema de la visita es el último tema que yo quisiera antes darle un minuto la palabra al viceministro como le hemos dicho en otras audiencias ustedes saben bien que Venezuela presentó su denuncia a la carta de la organización de estados americanos la cual se hará efectiva en el mes de abril del 2018 nuestro estado ha decidido soberanamente privilegiar su trabajo en materia de derechos humanos con el sistema de las naciones unidas hemos extendido una visita a la señora alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos y esperamos poder tenerla pronto en Venezuela pero entiendan que es una posición soberana del estado venezolano de privilegiar el trabajo con el sistema universal y no con el sistema interamericano de derechos humanos Andrés Eloy gracias rápido dos indicadores comisionada para entender el tema de la matrícula el primero es el seguimiento que hacemos desde las instancias administrativas al registro de cargo todas las universidades entregan su registro de cargo y cuando lo entregan lo entregan con una clasificación de acuerdo al nivel de antigüedad del profesor y la clasificación permítame decirle que los profesores tienen cinco niveles instructor, asistente, agregado, asociado, titular los más altos son los titulares el reporte que tenemos de todas las universidades nacionales el registro de cargo no nos permite presumir ninguna disminución ni en los números de profesores ni en las categorías de los profesores que mensualmente reportan las universidades el segundo punto tiene que ver con el tema de la matrícula voy a dar un dato de un rector de una universidad la universidad de los Andes que estaba haciendo una consulta interna para hacer algunas cosas y reportaba a pesar de que dicen que hay una disminución de la matrícula la fuente de la universidad de los Andes que se llama dirección de servicios a información administrativa reporta que hay 36.502 estudiantes de matrícula cuando el promedio que ellos tenían aproximadamente hace cuatro años era de 37.000 estudiantes es decir que hay caídas en matrícula en algunas instituciones y hay crecimiento de matrículas en otras instituciones le puedo decir por ejemplo que la formación de médicos este año alcanzó una inscripción de nuevos estudiantes de 15.000 personas gracias el comisionado Guiguren antes de terminar me ha solicitado la palabra así que se lo voy a dar antes de cerrar agradezco la sinceridad del representante del estado con el cual siempre hemos tenido una muy estrecha y franca relación la comisión interamericana nunca le ha cerrado las puertas a nadie nunca echaba a nadie escucha a todos incluso en este país acabamos de demostrarlo es una pena entonces debo entender que en nuestro próximo periodo de sesiones ya no los tendremos por aquí si es así pues hasta luego antes de terminar yo quisiera siguiendo porque las palabras del comisionado Guiguren tomamos nota de lo que acaba de decir que Venezuela en una decisión soberana ha optado trabajar el sistema los temas de derechos humanos con organismos Naciones Unidas me parece la verdad que es muy triste lamentable entiendo que está dentro de su soberanía pero cuando tenemos un sistema cierto regional cuando tenemos una crisis humanitaria que afecta también a países vecinos de la región sería muy importante poder seguir participando en el sistema interamericano con la comisión por otra parte el estado planteó cierto de que la comisión nunca se ha pronunciado sobre los efectos de las medidas coercitivas usted señaló un conjunto de cifras sociedad civil rebatió diciendo que por lo menos en el sistema de salud la crisis viene desde antes de estas medidas coercitivas usted planteó las fake news como comisión para nosotros es muy difícil pronunciarnos cuando tenemos información por un lado la sociedad civil y por otro el estado si no podemos ir si no podemos ir a terreno y es lo que hemos insistido en los últimos años la posibilidad de visitar un país de conversar con el estado conversar con las distintas organizaciones pro gobierno de oposición es muy importante porque eso nos permite tener de manera directa una visión de los hechos entonces es difícil que usted pida que nosotros nos pronunciemos sobre determinadas materias en que nuestra información la que nos llega es contradictoria entonces no podemos tener una opinión definitiva sobre como por ejemplo los efectos de las medidas coercitivas si no podemos estar y junto tal como dijo el comisionado Guiguren lamento mucho que las próximas sesiones que van a ser en mayo no podamos contar con la presencia del estado de Venezuela doy termino a la sesión muchas gracias